Bueno, estamos preparando bien, con mucho entusiasmo. Bueno, esta categoría recién la agarramos este año y bueno, es todo un lindo desafío, porque es una categoría que es una linda edad para trabajarlos, están muy cerca de lo que es la reserva. Ya de hecho hay uno de los chicos, el mono Jaime, que está practicando en reserva, así que bueno, ellos se ven muy cerquita y bueno, es lindo entrenarlos, porque aparte ya los podés entrenar bien desde lo táctico y desde lo físico, y seguir formándolo como persona, así que me gusta. Y tenemos un lindo desafío por delante, gracias a Dios ya está por arrancar el torneo también de AFA, arrancó el de Rosarina, y bueno, nos hemos preparado y nos estamos preparando con mucho entusiasmo y tratando de darle todo lo que podemos que está a nuestro alcance. Sí, la verdad que ilusiona y bueno, te motiva mucho a poder seguir trabajando con ganas, porque bueno, cuando no tenés competencia a veces se hace más difícil entrenar con intensidad y bueno, y que los chicos estén mucho más concentrados y enfocados. Así que bueno, nos encanta la competencia, obviamente bien entendida, pero nos encanta y creo que los chicos de esa manera mejoran y se siguen formando como corresponde. Así que está buenísimo que arranque la competencia, por más que lo que es AFA aparentemente va a ser regional, con los equipos de la zona, pero bueno, lo importante es que ya empieza y que los chicos empiezan a mover y bueno, después del año pasado, que fue bastante difícil, esperemos que este año pueda tener continuidad en ese sentido a nivel competitivo. Creo que el entrenamiento, bueno, tiene que ser de forma global, hay que entrenar todos los aspectos, a todos les doy importancia, a la parte física, técnica, táctica, creo que todo es importante, todo va de la mano, así que siempre hay que tocarlo y bueno, tratamos de hacer de todo un poco. Encontramos con una categoría que habían llegado bastante bien, desde lo físico, son chicos que vienen con mucha información, desde cómo alimentarse, desde el descanso, de cómo tienen que cuidarse y bueno, eso creo que sirvió mucho durante el año pasado, porque vinieron bastante bien, obviamente que volvimos en noviembre y eso nos favoreció el hecho de poder hacer como una especie de adaptación, entrenamientos para poder adaptarnos a lo que tiene que ver la pretemporada puntual de enero, así que no, la verdad que bien, pero creo que tiene que ver con toda la información que los chicos tienen ya en estas edades y bueno, así que están muy enfocados en todo sentido y gracias a Dios el club puede brindarles diferentes áreas como, ya te digo, nutrición, psicología, un aspecto donde hoy la pandemia ha generado bastantes dificultades de lo psicológico, bueno, también hay psicólogos para poder ayudarlos y nosotros de la parte humana, bueno, intentamos también ayudar en diferentes casos puntuales y si son casos más complicados y complejos, obviamente los derivamos al psicólogo. Yo me formé acá, esta es como mi casa, mi casa futbolística, el club que amo y bueno, qué más pedir y estar en un club aparte donde tenemos muy buenas instalaciones, tenemos buenos jugadores, así que bueno, me siento feliz y bueno, ojalá pueda estar mucho tiempo y tratar de brindar lo mejor de mí para el bien del club sobre todo y de los chicos.